Hemos acompañado a los padres del Regina Violán en su reivindicación para que se liciten ya las obras para acabar con los barracones, que llevan ya 10 años en marcha. Hay niños que han empezado a estudiar en ese colegio con barracones y que van a acabar la primaria de la misma manera.